A rematar el penal Renzo López, acá en el arco de la tribuna Colombia. Todo esto en 33 minutos del primer tiempo. Va a rematar de pierna derecha Renzo López. Penal por Várbar, marcó el árbitro central Daniel Fursug. Silbatina cerrado de los cuatro agostados del Centenario. Va a rematar el penal Renzo López, no quiere adelantamientos. Va a rematar Renzo López el penal. Dialoga con Dabson. El árbitro central del partido, ya está en línea ubicado. Hay Silbatina cerrada. Le va a pegar Renzo López, 33 minutos y medio. Va a rematar de pierna derecha. En el arco de la tribuna Colombia. Camina Dabson hacia la línea del arco. Penal por Várbar, marcó el árbitro. Por mano después de ese centro de Camargo. Acá viene a dialogar Álvarez Martínez con la arriera y con el cuarto árbitro también, ¿no? Me da la sensación, no sé qué es lo que pasa. Es claro lo que le dice Darío Rodríguez, ya está. Piensen, es lo que le dice el canario Álvarez Martínez, ya está a pensar. Pero lo de Fuerzo Uc, ya da vergüenza. Preparate para el resto del arbitraje. ¿Qué habla con Dawson tanto? Ya le marcó dónde tiene que estar. No, la verdad que yo de ahora en adelante voy a poner la lupa para ver ese arbitraje. Porque Fuerzo Uc a mí me gusta que frío, que no se dejen presionar. Pero hoy, bien va a rematar Renzo López, toma carrera. Arco de la tribuna, Colombia, Silva, tina cerrada. Va a Renzo López. Gol de plaza. Gol de plaza. Gol de plaza. Lo tiró contra el canio izquierdo. Voló contra el canio derecho. La pelota se metió adentro largo. Y a los 33 minutos, Renzo López, que no grita acá con los patas blancas. Que se besa el escudo. Que cierra el puño. Que abre la cuenta en el centenario. Lo remató con jerarquía. Él la pidió. Él la puso abajo del brazo. Y le dijo, le pego yo. Y lo cambia por gol. Abre la cuenta. Plaza uno. Peñarol cero. Y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bien rematado como se tiene que rematar con mucha potencia. Nada pudo hacer Dawson. Abre el marcador. Y bueno, este va a ser otro partido. Un penal rematado como en una final. Como tiene que ser. Potencia. Creo que hasta debe haber cerrado los ojos Renzo López. Para darle la potencia justa y necesaria. Para que Kevin Dawson no pudiera hacer absolutamente nada. En la pena máxima. Desde los 12 pasos. Con van incluido. El equipo que no llegaba. Y que no tenía la pelota. Marca el primer gol del partido. 34 minutos. Gana el pata blanco 1 a 0. Las 30. La va sacando del fondo. Viene sobre el sector izquierdo. Para que la tenga Zeppelini. Se queda con ella. 38 y medio. Somos fútbol. La zona y sombra. Plaza uno. Peñarol cero. Ese es el placar que tiene el partido en el centenario. Esta radio nacional. Viene sobre la tribuna américa. Para que la tenga Giovanni. Toca hacia adentro. Para Zeppelini. Cruza la frontera. Le pegó por abajo. Para Canovio. Canovio devuelve para Giovanni González. Se va quedando con ella. Logro tocar para Canovio. Canovio para Giovanni. Giovanni para Canovio. Marca Nicolás Olivera. Le va pegando largo hacia adelante. Va a saltar Renzo Lupe. Devuelve Paco. Le pega violento largo. Sacando la pelota. Garcaja el mager. Vino para Torres. Torres para Gargano. Arranca para Bocomé. Se está atacando Miganol. Hace a Bocomé. Lo tiró para Álvarez Martínez. Se va a quedar con ella. Lo bajó para Torres. Le pega. Tiro. Tiro. Le pega. Tiro. Gol. Gol. De Peñarol el pícaro. De Peñarol Torres. La metió notablemente Gargano. La bajó Álvarez Martínez de primera. Como si tuviera un taco de pul en su pierna derecha. Se la dejó a Torres que le pegó abajo. Fuerte contra el caño derecho. Lo empata Peñarol. Revienta el estadio. Lo empata Peñarol. Está uno a uno el partido. Un gol bárbaro. Primero Gargano. Después Álvarez Martínez. Y Torres que le pegó con el alma. Lo empata Peñarol. Uno a uno el partido. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Otro descuido defensivo de Plaza Colonia. Y una gran jugada de Peñarol. Un muy buen pase de Gargano. Y un remate impresionante también de Torres. Para ponerle tranquilidad al conjunto Cargonero. Que no merecía ir perdiendo. Y que lo pone en empate. Para tranquilizar de los nervios que le habían venido después del penal. El Peñarol de los goles. Lindo señores. Señores. Qué golazo. Qué factura nuevamente del equipo Cargonero. Qué bien sirvió el balón. Primero el Mota Gargano al vacío. En el lugar en el que no podían ganar por arriba los agueros. Y atento más que nunca. Estuvo para recepcionar. Y en el mismo toque poder servirle el balón de gol. El canario Álvarez Martínez Satorres. Otra vez los caras sucias. Otra vez los gurises. Que sacan adelante a Peñarol. De primera la definición del 10. Abajo contra el palo. Luis Guada Peñarol. Están en tablas en el centenario. Y ahí Teral para Plaza. 15 minutos va a ser la última. A ver cuánto repone el árbitro central del partido. Hay a un gol que va a tomar Redín. Acá delante nuestro. Lo va a terminar. Terminó, terminó. Nos vamos a los penales. Nos vamos a la tanda de los penales. Nos vamos a los penales. Para definir qué pasa en esta final. Ordoñez el bajo. Y nos vamos a la lotería de los penales. Bueno, ha terminado esta final. En empate. Yo creo que al final, lógico. Terminó increíblemente Plaza sobre el arco de Peñarol. Se cayó un poco el equipo de Peñarol. Yo creo que hay una cierta preocupación. Porque claro, en los últimos cinco partidos. Pudo definir uno solo. Y en el minuto 97. Y con un hombre más contra Sudamérica. Pero bueno, ahora es otra historia. Tienen que ponerse serenos. Tienen que sacar el chip del partido. Para entrar en el de los penales. Bueno, acá no hay pronóstico posible. Es cierto. Lo dijo el Vasco. Mele es un buen atajador de penales. Dawson no ha tenido esa suerte. No ha atajado penales. Se le achaca eso. Tal vez hoy sea la noche de Dawson. Y en la serie de penales pueda darle a Peñarol la victoria. Llegan a una final. A un final dramático. De una final que fue también dramática. Y posiblemente pueda llegar a ser uno de los últimos partidos. En los que se pueda rehacer Kevin Dawson. Con respecto al tema de atajar penales. En definiciones. En partidos. Le ha costado muchísimo. Y claro. Y si miro entre los dos arqueros. Siempre mantenemos en la retina. Aquel penal atajado de media Portugal. En aquel mundial. En el que le da la posibilidad a Uruguay. De ir a definir la Copa del Mundo Sub-20. Y aparte de eso. Tiene también penales atajados. En el torneo apertura. Creo que tiene dos. Si no recuerdo mal. El arquero número 77. De Plaza Colonia. Pasan a ser los fundamentales. Pasan a ser la figura. De los partidos. En las figuras. De estos 120 minutos de fútbol. Para mí están más. Hombres de Plaza Colonia. Que hombres de Peñarol. Yo en la figura tengo que poner a Mele. Yo en la figura tengo que poner a Renzo López también. Y después capaz que se cuela algún rendimiento. Que haya podido tener el equipo carbonero. Que haya sido superlativo. Y que haya estado por encima quizás de la media. Ahora todo es diferente. Ahora lo planificado. Lo hecho de que vamos a atacar por acá. Vamos a ir por allá. Vamos a buscarle este sector. Acá son más flojos. Y allá son más fuertes. Acá se equipara absolutamente todo. Y por eso Plaza también lo quiso llevar. A esta posibilidad. Le viene bien a Plaza. Poder llegar con un estadio completo del equipo rival. En el que seguramente la presión también va a estar ahí. Y en el que aparte de todo esto muchachos. ¿Cuántos ejecutadores de penales tiene Peñarol en el terreno de juego? Quien se hace cargo de los penales en Peñarol. Que no me gusta como los patea por otra parte. Es Cepelini. Y a Cepelini lo sacaron en el entretiempo de la largue. Quien generalmente después ha pateado algún otro es el Canario Álvarez Martínez. El último que pateó creo que fue el que erró en aquel clásico con Nacional. Cuando Nahuel Pan termina haciendo el gol en el rebote. Después tiene hombres con jerarquía. Y sí, tiene hombres con jerarquía. Ahora, no tenía ejecutantes de tiro de esquina. Me deja la duda de cómo van a poder llegar a patear los penales. Veremos quiénes van a ser los cinco de cada lado. Que van a tener en sus pies la posibilidad o de estirar el final del campeonato uruguayo. O de finalizar absolutamente todo en la jornada de hoy. Muy, pero muy meritorio lo de Plaza Colonia. Muy bien ejecutado todo lo planeado por parte del entrenador. Algunos podrán decirles faltó atacar un poco más. Bueno, pero creo que cada uno conoce sus propios límites. Se vienen los penales a estadios centenarios repletos, Mariscal. En Aipin primimos todo. De Remeras, Atazas, Azajarras, Media, Busos, Canguros, Pugles, Caramañolas. Comunicata en WhatsApp 098-93769 o a través de nuestras redes sociales. En Aipin primimos todo con equipos de última generación. Bien, está dialogando el Cebolla. Está la gente de Plaza. Están los jugadores de pañuelos acá delante nuestro. Abrazados todavía. Veremos en qué arco se van a rematar, Daniel, en estas definiciones de penales que tienen una carga emotiva enorme. Sobre todo en estas instancias donde se define un año fútbol. Veremos dónde se van a rematar. Te escucho. Debieran tirarlos sobre la Colombe porque ahí hay hinchas de Peñarol, pero también los pocos de Plaza. Tendría que tener la cortesía al árbitro directamente de hacerlos tirar. Van a sortear, debieran renunciar al sorteo y decir que lo tienen sobre el arco de la Colombe. Me parece a mí. Pero bueno, veremos el juego de los penales, ¿no? Bueno, es cierto lo que está diciendo el Vasco. No está quien ejecuta los penales habitualmente en Peñarol, pero seguramente va a tirar el Canario. Tampoco está Torres que también los puede tirar, ¿no? Pero seguramente va a tirar el Canario, tirará, no sé, yo qué sé, los que estén enteros físicamente. Porque también hay un tema de físico, ¿no? Tienen que estar bien físicamente para poder rematar los penales. Porque si están cansados o estuvieron acalambrados, es un problema para ejecutarlo. Bueno, veremos en un instante nada más qué es lo que sucede. Bien, se van a rematar los penales en el arco de la Tribuna Colombe. Ya está Daniel Fedorzut con la pelota. Caminaba, Sonny Meles, Peñarol igual de todas formas tiene un estadio a favor. Y por supuesto la silbatina se va a escuchar cada vez que remate Plaza. Y la ovación cada vez que remate Peñarol. Daniel también eso a tener en cuenta en esta definición de penales. 600 por 5, 3, 3 mil. Cada penal que tire Plaza vale 600 mil dólares. Si los mete los 5, son 3 millones de dólares. Es una cuenta redonda y matemática. Eso es lo que se está jugando Plaza. En los penales se juega 3 millones de dólares. Bien, va a rematarse la definición de penales en el arco de la Tribuna Colombe. Va Masia, ¿no? Exactamente. Empieza Plaza y empieza Juan Cruz Masia. Va a rematar Juan Cruz Masia el primer penal. Camina hacia la pelota. Masia para rematar el primer penal de esta serie. En esta serie de definiciones de penales que tiene una carga espiritual, anímica enorme en el arco de la Colombe. Mele le grita a la gente de Plaza que se levante. Acá donde está en el sector de la Tribuna América. Le va a pegar Masia el primer penal de la serie. Está Babson que se coloca a los guantes. Masia está dialogando Daniel Febursuk demasiado protocolar en esta definición de penales. Primer penal de la llave. Le va a pegar Masia que toma carrera. Le va a pegar de pierna derecha. Va a llegar el primer penal de la serie. Arco de la Tribuna Colombe. Va a rematar Masia el primer penal de la serie. Va a abrir la definición de penales Masia. Va a tomar carrera. Le va a pegar Juan Cruz Masia. Está Babson en el arco Masia. Gol. Gol. Bien pateado. Lo tiró contra el cano izquierdo. Se tiró bien Babson. Bien rematado. 1 a 0. Plaza en los penales. Qué bien lo pateó. Y qué fe se tiene Mele. Se golpea el pecho. Le dice a la Tribuna. Imaginamos lo que dice. Estoy yo acá. Se golpea el pecho. Levanta la Tribuna. Donde ataje 1. Empieza a cambiar la historia. Va a rematar. Álvarez Martínez. El penal. Que ya camina. Hacia la pelota. Dialoga. Feduzuk. Demasiado protocolar. Feduzuk. Que va para un lado. Que va para el otro. La gente de Peñarón nerviosa. Mire acá abajo con la 30. Con el gorro puesto. Cigarro en la boca. Y mirada fija. Como todos. Contra el arco de la Colombe. Sí. Pero qué bien todo lo que hace Mele. Lo decía Daniel. Y lo sigue haciendo. Me hace acordar por momentos al Dibu Martínez. Pero sin esas palabrotas del Dibu. Mele hace todo para que el show esté en contra del canario Álvarez Martínez. Va a rematar Álvarez Martínez. Le va a pegar de pierna derecha. Está Mene. Arco de la Colombe. Va a venir la orden del árbitro central. Le va a pegar el canario. Va Álvarez Martínez. ¡Gol! ¡Gol! Lo tocó Mele. Lo tiró bien contra el cambio derecho. Lo llegó a tocar el arquero. Estamos 1 a 1. Estamos 1 a 1. Y un gran remate del canario Álvarez Martínez. Fuerte. Cruzado arriba. Tan fuerte que por más que la tocara Mele. Igualmente fue gol. Y la camiseta de los cracks del fútbol nacional. Ainda racional. Están en SportWearWe. Seguimos en Instagram. Arroba guión bajo. Puntos por WeArWe. Saludó él a Dawson Mele. Y Dawson no quiso mucho. Va a rematar Ruiz Díaz. El segundo penal para Plaza Colonia. Va a rematar Ruiz Díaz. El segundo penal para Plaza Colonia. Silvatina cerrada en el Estadio Centenario. Le va a pegar Ruiz Díaz. Allá va Ruiz Díaz. ¡Gol! Bien pateado. Bien pateado. Contra el canario izquierdo. Se tiró contra el canario derecho Dawson. Está ganando plaza en los penales. Bien rematado. Pelota para un lado. Dawson para el otro. La verdad es que hay que ver si Mele puede contener este o algún otro penal. Está exultante Mele. Y eso es muy importante. Va caminando. Musto hacia la pelota me dice Lea. Va a rematar Musto este penal. El segundo penal. Va a rematarlo Musto. No sé si ha pateado alguna vez Musto el penal. No sé. No lo tengo bajo. No sé en su carrera. Yo acá en Peñarol por lo menos no. Bien va a rematar Musto. Arco de la tribuna colombes. Atención. Se mueve en el arco Mele. Se levantan los colonienses. Acabajo en la América. Le va a pegar Musto. Toma larga carrera. Le va a pegar de pierna derecha. Atención. Penal. Segundo de la serie. Va Musto. Camina. Hacia la pelota. Musto. 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 Mele. 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 La verdad. No entendí la caminata. Vasco. Daniel. Se quedó con el penano. El arquero. Evidentemente no está acostumbrado a patear. No vasco. No es un jugador como decías vos. Acá no lo vimos patear. No se paró como un pateador. No. Sí. No se pateó para nada como un pateador. La carrera no fue de pateador. Me quedé esperando a ver si hacía alguna seña del bar. Para mí estaba bastante adelantado. Pero se ve que el movimiento de Mele fue espectacular. Para ampliar. Para dejarle menos posibilidad de remate. Mele no fue bien Musto. A mí no le decía Musto. Mele a Musto. Tiene el pie apoyado en la línea cuando va a rematar Musto. En plaza el penal. Gol. Gol. Le día a Sumer. Lo tiró contra el caño izquierdo. Se volcó a la derecha. Está ganando plaza en la definición de penales. Todos los penales va al palo contrario Dabson. Y esto no lo digo para castigarlo. Porque es muy difícil atacar penales. Pero creo que no tiene suerte. Porque en esto también se adivina el lugar. Y Mele es el rey de la fiesta. Si gana plaza es Mele. Va a rematar Canovio el penal. Arco de la tribuna Colombia. Escamina hacia la pelota. Va a rematar Canovio el penal. Para Peñarol está Mele en el arco. Va a rematar Canovio el penal. Para Peñarol está Mele en el arco. Ya se la entrega al árbitro central Daniel Fedorchuk. ¿Qué me vas a decir Daniel? Alguno tiene que atajar Dabson. Es hoy. Cinco juntos. Alguno tiene que atajar. Va a rematar Ivo Callero. Va a tomar Carrera. De pierna derecha. Toma corta Carrera. Le va a pegar Callero. Se atencegana. Toma corta Carrera. Callero. Lo erró. 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 Lo tiró arriba. Lo erró. Lo erró. Lo tiró arriba. Le pegó Ivo Callero. Arriba. Está. Igual en la definición de penales. Baco. Le pegó arriba. Callero. Va a venir Bentancur en Peñarol. La tiró a la Colombre. Ivo Callero. Era lógico de que iba a ir fuerte y al medio. Esa pelota por la corta carrera que había tomado el número 3. El tema que le dio mucho aire. Igual a las acciones. Ivo Callero errando este penal. Mal parado para pasear. Muy mal parado. Sin perfil. Sin poder usar el empeine correctamente. Era muy difícil que lo metiera. La tiró muy mal arriba. Emparezcó las cosas. Venía muy bien Plaza Colonia para ganar. Ahora se puede dar vuelta la tortilla. Le va a pegar Bentancur. Toma larga carrera. Se mueve Mel en el arco. Le va a pegar Bentancur. 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 Gol. Gol. Bien pateado. Contra el caño derecho. Se tiró a la izquierda. Convierte Bentancur. El penal para Peñarol. En su repuesto tenemos todo. Para su camión. Juego. Además. El revista en la tradicional línea. Para Camino y Zimico. Farfall Bag. En su repuesto. Galicia 12.38. Bien ejecutado por parte de Bentancur. Otra vez se la cambió de paro. No adivinó. Mele. Fue skinada. La cambió. Pierna derecha. Le pegó a la derecha del arquero. Lionel Sousa. Viene a pasear el último del equipo pata blanca. Va a rematar el brasileño Lionel Sousa. El penal para Plaza Arco de la Tribuna Colombe. Se le entregó la pelota a Daniel Fedorosu. Se mueve Dabson. Se mete adentro del arco. Ahora sale del mismo. Le va a pegar el brasileño Lionel. Se mueve Dabson en el arco. Va a llegar Lionel Sousa. Va a tomar carrera. Va Lionel. Llegó. Llegó. Tiró. Gol. Bien pateado. Gol. Bien pateado. Contra el caño derecho. Esperó que se volcara Dabson. Cambia penal por gol el brasileño Daniel. Bien pateado. Bien ejecutado realmente contra el palo. Ahora este es el último de Peñarol. ¿Verdad? No tiró el cebolla, ¿no? No tiró el cebolla. Es curioso, ¿no? Va a rematar Álvarez Wallace que camina hacia la pelota. Va a rematar Álvarez Wallace el penal. Se mueve Mele en el arco. Le entrega la pelota a Daniel Fedorzón. En una ceremonia protocolar que tiene esta definición de penal. En el arco de la tribuna Colombia. Le va a pegar Álvarez Wallace. Se va a adelantar Álvarez Wallace con el penal. Si lo convierte, nos vamos al uno y uno. Le va a pegar Álvarez Wallace. Toma corta carrera. Va a rematar Álvarez Wallace. Se mueve Mele Álvarez Wallace. Gol. Gol. Bien rematado. Bien rematado. Abajo contra el caño izquierdo. Se tiró contra el caño derecho. Convierte Álvarez Wallace el penal. Nos vamos al uno y uno. Sí, vamos al uno y uno. Y buscó otra manera de patear Álvarez Wallace. Generalmente Peñalos estaba pateando cruzado. Este lo pateó con derecha. Lo pateó al malo izquierdo. Buscó cruzada la pelota a Meli y no la encontró. Para jugar en primera seco para nosotros. Pasamos Nenguático Carrasco. Comería alineación para Sigo. Nenguático Carrasco. Camino Carrasco 47-79. Va a rematar Leandro Sur el penal. Le va a pegar Leandro Sur el penal para Plaza Colonia en este uno y uno. Que tiene la noche de la Copa. De la Copa del Campeonato Uruguayo. Le va a pegar Sur que toma carrera. Atención. Se mueve Dabson en el arco. Le va a pegar Leandro Sur. Silvatina cerrada. De los cuatro costados del Estadio Centenario. Le va a pegar Sur. Atención con esto. Se mueve Dabson en el arco. Allá va Sur. Le rompió el arco. Bien rematado. Le rompió el arco. Le pegó Violento alto. Convierte Sur para Plaza Colonia. Espero que no te saquen la roja. Bimsa te lleva los recibos de tu negocio. 12-525-13-13-12-525-14-14. Y va a rematar Buquet del Penal para Peñarol. Va a rematar Buquet del Penal para Peñarol. Lo saluda Mele. Camina hacia la pelota. Se la va a entregar Daniel Pedro Sur. Le va a pegar Buquet del Penal en esta definición de 1-1. Que tiene la Copa. Que vivimos, sentimos, palpitamos en Radio Nacional. Mele levanta los brazos. Alienta, le pide a la gente. Acá contra el sector de la Tribuna América. Le va a pegar Buquet de pierna derecha. Atención, se mueve Mele. Le va a pegar Buquet que toma corta carrera. Atención, allá va Buquet. Gol, bien pateado. Gol, bien rematado. Abajo contra el cano izquierdo. Se tiró contra el parante derecho. Cambia Penal por gol. Buquet para Peñarol. Y así vamos a seguir seguramente un largo tiempo. Si no erra Plaza Colonia. Creo que Kevin Dawson hasta el momento no ha llegado a invocarlo aunque sea un palo. Y mirá, recién ahí lo que le dice Ferro a Dawson. Le hace tranquilidad. Tranquilidad. Que piense tranquilo Kevin Dawson. Que obviamente todo esto debe estar recorriendo en su cabeza. Este puede ser un penal importante en la definición. Le va a rematar Redín. Uno va a pasar. Le va a pegar Redín. Se levanta la gente. Le va a pegar Redín. El penal, atención. Toma larga carrera. Le va a pegar Redín. El penal de pierna derecha. Allá va Redín, 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 Redín. Gol, gol, bien pateado. Gol, bien pateado. La llegó a tocar Barso. Lo remató con jerarquía. Lo cambia. Lo pone adentro. Punto PIX ahora con la zona de Punta Carrita. Se terminó con las mejores programas de Primavera. 3 por 2 empiezamos en la final. La millón de PIXETA y José María Montegro. 28-06 esquina Coronel Mora. Esta vez se tiró bien. Eligió bien el palo. Creo que la tocó. Era este. No sé si habrá otro para él. Porque va a depender de lo que pase con su compañero ahora. Si erra, no hay más. Va a rematar Edgar Emisalde. Le va a pegar de pierna izquierda Emisalde. Arco de la tribuna Colombia. Se mueve Mel en el arco. Atención. Le va a pegar Emisalde. Toma larga carrera Emisalde. Gol. Bien pateado. Gol. Bien rematado. Arriba. Contra el ángulo izquierdo. Se tiró contra el caño derecho. Bien ejecutado por parte de Emisalde. Bien ejecutado por parte del zurdo zaguero. Camiseteado con la número 2. Arriba inatajable. Besando el travesaño. Quiere lavar su auto utilitario. Camión Lavadero Comería Servicios. Estaciona en Camp La Paz. Tiene la mejor alternativa para lavadas completas. El lavadero estaciona en Camp La Paz. La marca de su lavado. Ruta 5. Kilómetro 19. 700. Tiene que meter un poco de acción también como la hace Mele. Porque de pronto hace eso. Y la ataja y pasa a ser el héroe de la noche. Va a rematar a Oliveira de pierna izquierda. El penal. Atención. Le va a pegar Oliveira Arco de la tribuna colombia. Va a venir la orden. Va a ir liberado. Bien rematado. Bien rematado. La puso arriba en el ángulo derecho. Quedó parado Arsson. Después atinó a correrse. Lo remató con jerarquía. Toda la ropa para bebés y niños la encontrarás. Bebé Boutique. Cárteles. Apetit. Blaspin. Mucho más. Bebé Boutique desde la ciudad de Florida. Con amigos a todo el país. Bóscanos en Facebook. Ahí estarán Boutique. Pondahui. Atención a esto porque hay algo que decía Daniel hoy. Los que terminaron bien físicamente. Giovanni González terminó muy mal. Después de la última pelota que la tiró largo. Se sintió en la entrepierna. Y ahora va a patear el octavo penal para Peñarol. Le va a pegar Giovanni González. Va a rematar Giovanni González. El penal arco de la colombia. Toma larga carrera Giovanni González. Va a venir la orden de Fedorzón. Toma carrera Giovanni, 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 Giovanni. Gol, 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 gol. Gol bien pateado. Gol bien pateado contra el caño derecho. Se jugó a la zurda el arquero. Cambia penal por gol Giovanni González. Bien ejecutado por parte de Giovanni González. Se la cambió de punta como venía pateando generalmente Peñarol. Cruzado el remate. Va ahora me parece que es Ceballos para Plaza Colonia. Va a rematar Ceballos el penal. En esta definición de 1 y 1. Con 50.000 espectadores en el centenario. Va a rematar Ceballos el penal. Me pierdo a la derecha. Está Dabson adentro del arco ahora. Le dice. Dialoga con Fedorzón que hace una ceremonia. En cada penal que se remata en el arco de la Colombe. Le va a pegar Ceballos. ¿Qué le va a pegar de derecha? Va a llegar Ceballos con el penal para Plaza. Le va a pegar Ceballos. Lo tiró. Lo tiró. Lo tiró. Lo tiró. Lo tiró. Lo tiró. Lo tiró arriba. Lo tiró arriba. Le pegó arriba. Del cambio derecho. Y si Peñarol convierte. Si Peñarol convierte. Se acaba la definición. Va a rematar Gaitán Daniel Tecucho. Los tres que amarraron estaban mal parados. Sin actitud para definir. Ninguno de los dos jugadores de Plaza muy mal parados. Le pegaron muy mal. Y el de Peñarol también. Estaba mal parado. Lo atajó el arquero. Bueno, acá se define el campeonato me parece. Le va a pegar Gaitán. Tiene la gran chance en el arco de la Colombe. Le va a pegar Gaitán. Toma larga carrera. Si es goles Copa. Si es goles Copa. Si es goles Copa. ¡Gaitán! ¡Gol! ¡Copa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Copa! ¡Gol! ¡Copa, copa, copa, copa! ¡Copa, copa y estruendo! ¡Copa, copa y estruendo en el centenario! ¡Con coraje! ¡Mucho huevo! Peñarol campeón de nuevo. Lo remató Gaitán abajo. Contra el caño derecho. Se quedó juntando papelitos, Mele. Y el estadio es un abrazo. Y el estadio se cierran los puños. Y el estadio son mirados al cielo. Y son camisetas que se revolean. Y son banderas que aparecen. Remató con jerarquía. Le pegó abajo Gaitán. Volumenio a la izquierda. Y el penal se mete adentro del arco. Y Peñarol se lleva la copa. Y Peñarol se lleva la copa a la vitrina. Y gritará campeón uruguayo. Y ese será el grito en Uruguay. Ese será el grito en cada rincón. En cada departamento. En Colonia. Y en Salto. En Maldonado. En Paisantú. En Rivera. Y en cada caravana que va a aparecer. Y va a recorrer las plazas del interior del país. Y va a recorrer Montevideo. Y se meterá por los arodos. Y pasa del campeón del siglo. Y los abrazos son interminables. Gaitán cambió el penal por gol. Y es copa y es título. Y es festejo. Y es abrazo. Y es cerrar el puño. Y es gritar Peñarol campeón. Peñarol. Peñarol campeón. Peñarol campeón uruguayo. Cuando parecía que se le escapaba. En una definición de penales eterna. Apareció la jerarquía. La frialdad de Gaitán. Que lo remató abajo. Y le da la copa a Peñarol. Y le da el título a Peñarol. Que grita y festeja. Se arremolinan, saltan, cantan, deliran. Peñarol campeón. La copa tiene dos colores. Tiene oro y carbón. Peñarol. Peñarol campeón. Peñarol campeón uruguayo. Bueno, estos argentinos raros de Peñarol. Porque pasan a la historia. Nahuel Pan por haber hecho un gol en el clásico. Sin haber hecho nada más. A lo largo de todo el año. Y Gaitán. Que ha sido un fracaso en su actuación. Porque define campeonato uruguayo. Con un penal muy bien rematado. Con clase. Con jerarquía abajo contra el palo. Yo creo que en los penales se hizo justicia. Por lo del año. Mucho más que por lo de hoy. Y que también creo que por lo de hoy ha sido. La verdad es que. Plaza. Fue un digno contrincante en este partido. Un digno contrincante. Y Peñarol se queda con su copa. Número 51 de campeón uruguayo. En el 118 campeonato uruguayo. Disputado en el marco de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Me parece que con toda justicia. Y festeja el pueblo carbonero. Que tenía la incertidumbre en los últimos partidos. Y esto iba a suceder. Y que lo fue ganando agónicamente. Como le gusta a veces a los hinchas. Aunque lo dicen después que se da. Porque nadie quiere sufrir como sufrir Peñarol en los últimos partidos. Ni en el partido contra Sudamérica. Ni en este partido. Ni en los otros partidos que no pudo ganar. Los hinchas cuando ganan así. Después dicen así nos gusta a nosotros. Pero la realidad es que sufren demasiado. Peñarol mereció ser campeón de otra manera. Fue campeón de esta manera. Y lo va a disfrutar ampliamente. Y parece que el destino le tenía guardado algo a Gaitán. Para que no quedara solo el pasaje. Porque sí. Acá en el equipo carbonero. Y el destino que hizo que el noveno penal. Fuera ejecutado por parte del argentino. Y el destino también. Estuvo abrazado ese balón que lo elevó por arriba. En el último penal pateado por Ceballos. En el equipo pata blanca. Y el destino. Quería que estos jugadores. Que fueron para mí los mejores. En el recorrer del año. Pudieran delirar aquí con más de 40.000 personas. En este estadio centenario renovado. En este estadio centenario que lo cubre. Absolutamente toda la gloria del fútbol uruguayo. Ven otra vez a Peñarol campeón por el fútbol uruguayo. Un final o una final. Que realmente merece aplauso para ambos. Aplauso para el equipo pata blanca. Que siendo menor. Que siendo el equipo que no venía para nada. Como candidato para poder quedarse. Aunque sea con esta primera final. Hizo un partido muy digno. Un partido en el que dejó todo en el terreno de juego. Y que aparte de todo eso también. En la definición por penales. Estuvo en algún momento. Hasta por llegar a ganarlo. La verdad. Digno. El equipo pata blanca. En venir a jugar aquí este partido. Al centenario. En plantarse como se plantó. Y en poder llegar a sus hinchas. Como lo terminó llegando. Pero la justicia se hizo presente también aquí. En el estadio centenario. Y aquel que mejor trató. A la que todos quieren. A la redonda. A la de cuero. A la pecosa. O como le quiera llamar. Terminó siendo el justo campeón. De este campeonato uruguayo 2021. Peñarol. De principio a final. Terminó siendo el mejor. Después. Podremos llegar a entrar en eso. De que los partidos complicados. Fueron los partidos. Que más. Le costó a Peñarol. Y cuando hablo de partidos complicados. Hablo. De esos partidos. En los que se jugaba algo. Bueno. Generalmente. En ese tipo de partidos. Si bien jugó bien Peñarol. Le terminó costando el resultado. Pero vaya. Si fue una fiesta. Aquí en el centenario. Nueve penales. Se terminaron ejecutando. Para definir el campeón uruguayo. Peñarol. No quiso estirar la cosa. Plaza se queda. Sin los 3 millones de dólares. Por ir directamente. A la fase final. A la fase de grupos. Perdón. De la Copa Libertadores. Pero se lleva seguramente. El recuerdo. Y la cabeza en alto. De haber sido un digno rival. Del mejor de este año en Uruguay. Que es el glorioso Peñarol.